Hoy sentado en un bar, solo Pensando en que harás, pienso En que estúpido fui, solo pensaba en mí Y te dejé partir, yo que he pasado el tiempo No sabes cuánto te estoy queriendo He embriagado en alcohol, siento Que me golpea tu amor, dentro de mi corazón Y no puedo contener, las ganas de volver Las ganas de tenerte frente a frente Sabes, hoy mi vida se apaga y vuelve Que sin ti no soy nada, quiero Que a mi lado estés, te regreso porque te amo mujer Sabes, hoy mi vida se apaga y vuelve Que sin ti no soy nada, quiero Que a mi lado estés, te regreso porque te amo mujer Hoy me toca esperar, solo Al no saber valorar, te pienso Que se me acaba tu amor, como sufre mi corazón Y no puedo contener, las ganas de volver Las ganas de tenerte frente a frente Sabes, hoy mi vida se apaga y vuelve Que sin ti no soy nada, quiero Que a mi lado estés, te regreso porque te amo mujer Sabes, hoy mi vida se apaga y vuelve Que sin ti no soy nada, quiero Que a mi lado estés, te regreso porque te amo mujer Sabes, hoy mi vida se apaga y vuelve Que sin ti no soy nada, quiero Que a mi lado estés, te regreso porque te amo mujer Que sin ti no soy nada, quiero Que sin ti no soy nada, quiero